¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente eso nos dice que todo eso de que vamos a poder tener dos, más garajes y todo eso. ¿Vale? Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente que son los vehículos, ¿no Braxter? Así es, pues mira, vamos a tener cuatro vehículos distintos que, bueno, entre ellos son tres coches, ¿no? Y una moto. La moto la verdad es que me ha dejado un poco impresionado porque es un poquillo, bueno, un poco rara por delante. Y bueno, pues no hay más imágenes de esta moto, ¿no? La moto se va a llamar Trust Dinka, que, bueno, pues de la marca Dinka. Y los coches, pues os voy a dejar la imagen de fondo que va a ser el de la izquierda del todo, el Centoro, el Masacro del medio y el de la derecha, el Handley. El Handley, la verdad es que no sé a qué se parece, se parece a algún Range Rover o algo así. El Masacro, la verdad es que tiene una pinta de Chevrolet Corvette y, bueno, pues el Centoro tiene pinta de un Lamborghini veneno. La verdad es que está bastante, bastante potente. Y la verdad es que, bueno, pues no llama mucho la atención en esos colores, pero yo creo que si lo personalizamos a nuestro gusto, la verdad es que, pues puede quedar bastante bien. Y bueno, pues nada, simplemente estos nuevos vehículos y, bueno, pues algún arma habrá, ¿no, Iván? Sí, pues ya sabéis, cuatro nuevos vehículos, yo creo que está muy bien para ser un parche, una actualización. Y bueno, pues como arma van a meter simplemente una, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta, a mí me gusta como es. Se llama Bullpup Rifle o algo así, ¿vale? Y bueno, pues es esta que estáis viendo ahora mismo de fondo, sería una Type, por así decirlo, se parece a una Type. Sí, la verdad es que se parece mucho a una Type 45 del Model Warfare 3, ¿no? Sí, y bueno, pues también nos han dicho que van a meter una cosa con la que vamos a poder saber si los personajes que están jugando, o sea, por ejemplo, si tú te metes en una partida online, cuando alguien se te esté acercando, el juego te va a avisar de alguna forma, todavía no sabemos cómo, de si esa persona es pasiva, psicópata o, o sea, básicamente si esa persona es mala o suele matar a la gente o no, ¿vale? O sea, te va a avisar cuando alguien se te acerque de si tienes que tener cuidado o no, ¿vale? O viene en plan amigo, ya eso depende de cómo actúes, cada persona cómo actúe, pues supongo que te dirá una cosa u otra o te pondrá una etiqueta, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, también pone que incluirán nuevas misiones, 14 nuevos trabajos y van a incluir también 5 nuevos contactos de teléfono que te van a dar misiones, o sea, yo creo que es una actualización grandísima, ¿no? Que han metido muchas cosas y yo tengo la esperanza de que en estos 5 nuevos contactos incluyan el atraco a banco, ¿vale? No han dicho nada, pero yo tengo la esperanza de que lo hagan y si no será en el próximo parche porque está confirmado que va a salir atraco a banco, así que será este o en el próximo. Yo tengo la esperanza de que sea en este, ya que han salido nuevos puestos de trabajo y todo eso, pues supongo que irá incluido, ¿no? Y bueno, pues básicamente, nada más que decir, ¿algo más, Braxer? Sí, yo espero que en uno de esos nuevos 5 contactos haya alguna stripper, ya sabes, que te haga algún trabajito más que el que hacen las que hay ahora. Bueno, pues básicamente, chavales, ya sabéis, vamos a poder tener 2 apartamentos, nuevos diseños de apartamentos, 4 nuevos coches, son 3 coches y una moto, un nuevo arma, un montón de misiones nuevas, algunas cosillas y modificaciones también que van a meter más y todo eso. Básicamente, eso es todo el DLC, es bastante grande, yo creo que ocupará bastante y nada, chavales, pues esperamos que os haya gustado, like, favoritos y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego. Chao.